Cruza tanto Henry como el propio Valdés, el manchón penal buscando el centro. En el pico del área está Fuentes y también Cabecita. Van con la bola, atención, el segundo gol. Gol. ¡El América! Apareció Henry. El América en un par de minutos le da la vuelta. ¡Fútbol en tus manos, Tercero!